Música Te deseo una feliz navidad Les deseo una feliz navidad I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas I I wish I wish you I wish you a I wish you a Merry I wish you a Merry Christmas Good job! One more time I I wish I wish you I wish you a I wish you a Merry I wish you a Merry Christmas Entonces como se dice Te deseo una feliz navidad O les deseo una feliz navidad Excellent I wish you a Merry Christmas Y esto quiere decir That's right Te deseo una feliz navidad O les deseo una feliz navidad Bye bye See you soon See you soon